Producciones May Transformando la música en éxito Esta canción es para ti mi amor Es mi forma de darte, de darte las gracias Por tanto amor y comprensión Que me brindan día a día, gracias corazón Me aceptaste, tal y como soy Agarraste la onda, que me gusta el rock and roll Me acompañas, a donde quiera que voy A los ensayos con los rockers, y a las tocadas de rock Te juro, que cuando no estás a mi lado Producciones May Transformando la música en éxito Gracias por tu amor Feliz de tu lado, todo soy Gracias por tu calor Gracias, gracias corazón Transformando la música en éxito Producciones May Nunca me defraudaré Nunca, 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 yo lo haré Porque te amo, lo sabes muy bien Hermosa princesa, mi linda mujer Te encanta, nunca, nunca, no, 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 no Feliz a tu lado, yo soy Gracias por tu calor Gracias Traducción Smile Transformando la música en éxito J.J. J.J.